Una estrellita en mi guía, desde el día en que nací, tu respirador me ilumina para llevarme hasta ti, hasta tus ojos de espiga, tus labios de carmesí. Tu melocón, moradrina, y tus dientes de marfil, y estrellita en mi guía, nunca de él le brilla, la alegría nuestra vivía en tu largo caminar. Y si viera aquí algún día, yo la dé a la diamante, te ruego estrellita mía, que él me dé guía. Y si viera aquí algún día, yo la dé a la diamante, te ruego estrellita mía, que él me dé guía.